sí hola mi gente bella bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy estoy en una en un apartamento que estoy rentando por la aplicación airbnb mire le quiero mostrar cómo está aquí están los muebles ese uno y este es otro miren cómo se ve he comprado unos cojines para ponérselo he comprado todo esto y miren cómo se ve acá así es como está tengo otra habitación esta es la secundaria sin luz tengo que prender las luces aquí está la habitación principal así es como se ve así que vamos a arreglar un poquito para ver qué tal quedan después las fotos en los clósetes uno aquí y otro allá realmente tengo muy poca carga voy a ver si lo pongo a cargar un ratito para poderles grabar un poquito sobre la transformación es tarde estoy pensando en mejor venir mañana para hacerlo pero ustedes se dan cuenta ahora si quieres ver esto y mucho más quédate ahí que vamos a empezar les quiero mostrar que para esta mesa miren cómo está está así y yo he comprado he comprado esto que realmente es para la cocina pero yo le voy a quitar esto y le voy a poner estas flores déjenme mostrarle miren compré estas bien bonitas de ver si se ven por acá así están bien pero bien bonitas está costado en 310 pesos este paquetico dominicanos y esto costó 300 y pico no recuerdo bien en el pico pero costó eso así que vamos a quitarle para que anda mi niño siendo ahí de las suyas déjame ver si le puedo quitar el precio porque espero que no está bien que dejemos el precio pero primero si funciona miren cómo se ve no sé si lo abra un poquito ok compré este cojín y compré esta funda de de acá para decorar no sé si se aprecia bien ahí mírenlo acá vamos a ponérselo entonces yo lo que voy a hacer es que voy a quitar estos cojines de los de alante voy a agregar otros ok entonces mire esto es lo que es la mesa en el área del comedor permiso mi niño cláusica entonces yo voy a quitar algunas cosas de aquí voy a estar quitando este para ver qué tal se ve entonces acabo de poner este mantelito me salió bien económico pero creo que eso le va a dar un poquito más de luz porque el que tenía era bastante oscuro y miren mis chicas yo había comprado este esto pensando en el comedor pero todavía estoy pensando en si ponerlo donde vieron en la mesa delante del área de los muebles o si ponerlo realmente en el cómodo voy a ver cuál me siento más a gusto así que vamos a ver así está no sé si es a los candelabros todavía estoy pensando si poner el candelabro y poner la flor en el centro o déjenme enseñarles puede ser que yo ponga este aquí miren díganme ustedes cuál ustedes creen que se ve mejor si la blanca o si esta miren cómo está díganme en los comentarios por favor miren cómo se ve si pongo el candelabro y solamente le agrego esta flor díganme si se ve más más luminoso más bonito díganme en los comentarios porque todavía no lo he subido o sea voy a esperar los comentarios de ustedes para hacerlo miren esta otra manera lo único que yo tendría que pegar esto porque siento que se puede mover y no queremos que nada se dañe pero es otra opción miren entonces este que fue el que yo quité de acá le voy a quitar este papelito es el que estaba ahí en el centro y lo voy a poner acá vengan a ver aquí voy a dejar las flores acá y de este lado voy a quitar esto para ponerlo aquí miren díganme cómo está no le he quitado el precio tengo que quitarlo miren yo también había comprado esto si no me gustaba cómo quedaba esto yo compré esto que son unos mantelitos individuales para la mesa y lo que iba a hacer es hacer un caminito con él le voy a mover miren eso era lo que iba a hacer con estos individuales hacer un caminito díganme también esa opción cuál creen que se ve mejor si el anterior blanco o con este todavía no le he puesto ese se lo puedo agregar para ver si se ve un poquito más largo pero más o menos ahí ustedes pueden ver la idea miren mis chicas cómo se ve con el mantel hecho de individuales díganme ustedes qué les parece miren mi gente le agregué estas ramitas que fueron dos que yo había comprado y dos blancas atrás y bueno me sigue estamos aquí enterando a lo que es la habitación ya este noche pero decidí miren cómo se ve aquí la cama creo que le falta un poquito de altura a las espaldas porque no tiene sería hacer la altura con las almohadas tiene un lindo cuadro realmente pero queremos cambiar voy a quitar esta sábana de mostrar por acá miren es gris así que vamos a retirar esto y vamos a poner otras compré unas almohadas no son bueno no es tan mal pero tampoco no es que son tan cómodas mi idea realmente es para la altura para ponerla atrás y compré aquí forros de almohadas aquí ya vamos acabo de poner ya las sábanas voy a estar poniendo estas voy a estar poniendo así hacia acá y ahora voy a estar poniendo esta otra ahora se ve un poquito más fresco más claro creo que tengo que plancharlas pero quiero ver cómo se ve muy bien muy bien y tengo ahora la sábana déjenme ver cómo se la pongo aquí en la segunda habitación así es como está le voy a poner otras almohadas y también le voy a estar poniendo estas hermosas sábanas déjenme mostrarles miren qué bellas bien delicaditas un azulito miren qué bonito así que me voy a poner chicas adivinen qué eso es increíble no sé si eso es dios o qué no sé justamente cuando yo vine para acá miren para decorar un poco este apartamento me escribe la aplicación que hay una persona que quiere reservar justamente para hoy iniciar hoy y que va a durar tres noches así que nada empecé ya ustedes saben a limpiar un poquito porque realmente el apartamento estaba limpio pero ustedes saben que siempre entre cada huésped y huésped hay que volver a limpiar reemplazar algunas cosas y nada le voy a mostrar cómo quedó este es por acá esta es la puerta de entrada así es como se ve aquí hay un ventanal bien grande que entra mucho aire y de este lado de este lado está el balcón vamos a ver miren acá qué lindo arreglo eso lo hice yo así está la sala aquí está el otro mueble una alfombrita por acá está el comedor ya vieron cómo quedó ustedes vieron en el proceso así lo dejé por acá tenemos el área de la cocina muy chula todo muy bien y por acá tenemos lo que es el área de lavado está la luz apagada y voy a mostrar el tapito para que no se me sea muy largo aquí tenemos aquí tenemos el medio baño una habitación que está cerrada tenemos por acá el otro baño y por aquí tenemos la habitación secundaria por acá ahí está muy bonita miren qué bonito me quedó así con estos pliegues la sábana bien bonito está con su ventilador y su televisor y aquí el closet y le voy a mostrar por aquí el cuarto principal así es como está el cuarto principal muy bien muy bien un espejo miren qué bonito con su televisor y acá el espejo y su baño así que nada señores el que no se arriesca no gana no pierde no sé no sé yo estaba con mi mamá acá que me estaba ayudando un poquito y le dije mami dime acepto o no acepto la restauración porque fue muy rápido fue para hoy mismo de una vez entonces nada acepté la persona ya se comunicó viene en camino está a punto creo ya de llegar así que nada déjenme en los comentarios qué opinan sobre este proceso que me está pasando les recuerdo que realmente yo soy agente inmobiliaria trabajo con apartamentos amueblados pero no me había encargado directamente de uno para Airbnb así que nada seguimos comunicándonos en un ratito